Gobierno Municipal 2012-2015 El presidente municipal de Martín de Cuilapan, José Guadalupe Rivera Ocampo, en compañía del ingeniero Elías Guerrero Ramos, en representación del licenciado Julio César Ricona Omaña, delegado de la CDI Estatal, Erick Dante Moctezuma, síndico municipal y comisarios, realizaron el corte de listón inaugural de dos bordos de agua que se construyó en la comunidad de Tlaxcuad, municipio de Martín de Cuilapan. En su mensaje, el presidente municipal agradeció al gobierno estatal y federal el apoyo otorgado a través de la CDI para la realización de estas importantes obras que son las de captación de agua que beneficiarán a los agricultores. Dio a conocer que en San Juan de Tolcincla y en la cabecera municipal se están haciendo otras ollas de captación de agua a través de la Secretaría de Desarrollo Rural CEDER y del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria PESA. Hay que aprovechar al máximo los escurrimientos de agua que nacen en los cerros en estos tiempos de lluvias. Así como también agradeció a la CDI por el gran apoyo que ha brindado a Martín de Cuilapan. Reconoció públicamente que es una de las dependencias que más le ha invertido. Gracias por brindarnos este apoyo en el cual hemos cristalizado estas importantes obras que beneficiarán al rubro del campo y a la madería. Por su parte, el ingeniero Guerrero Ramos de la CDI de Chilapa reconoció el trabajo en coordinación que han tenido con el presidente municipal en la realización de este importante proyecto que tanto se requería en Martín de Cuilapan. Finalmente dijo, somos testigos de que la obra ya está terminada y que sí se está captando agua. Por último, el señor Juan Flores, habitante de esta misma localidad, agradeció. Pues en primer lugar, nosotros no sabemos más qué vamos a decirle al presidente, pero quiero que sepan que es gracias a la presidencia, gracias a José Guadalupe. Y primero, antes que nada, también no he visto la presencia de aquí de Marcelo de Cuilapan, pero gracias a ellos que estuvieron allá en la CDI y nos echaron la mano para poder tener nosotros esta olla que tanto lo decíamos más antes, no contábamos con nada de agua. Ahorita ya tenemos, miren, la verdad, gracias a ellos, principalmente gracias al rey Nieto que nos contempló esta obra que tanto queríamos y ya lo tenemos ahorita. Y pues estamos muy contentos con nuestro año. Y gracias también al presidente municipal, José Guadalupe. Esperemos que nos siga apoyando como siempre va. Creo que tiene ahora sí que un buen camino quizás con todas las comunidades o a lo mejor quizás nosotros somos los oportunados, pero la verdad estamos muy contentos con él. Que nos siga apoyando. Con actitud de progreso.